Bueno, antes de nada, les digo que, como esto es muy cortito lo de hoy, Menchibao. Menchibao que tocamos el 2 de junio. Estamos en la sala Wattis, que es una sala en la que tocábamos, y tenemos que tocar hasta años con presa y hace mucho tiempo que nos volvíamos. Y la recuerdo de puta madre, me sentía mucho recuperarlas a las más pequeñas. Así que nos veremos en la Wattis, al que le cuadra y al que le apetece, y está en casa. Oye, el alumbia platino. ¡Voy! 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 ¡Voy!